Bien, ¿y qué más esperamos? Vamos a abrirla para que salga la música ¡Ya vamos, pirámide dorada! Quincy, ¿listo para tocar la canción de la pirámide? ¡Listo! ¡Ayudemos a Quincy! ¡Anny y Jun, canten! Abre para poder entrar Abre, 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 abre ya ¡No se abrió! Necesitamos ayuda Cuando te apunte con la batuta, así, canta ¿Listo? ¡Todos canten! Abre para poder entrar Abre, 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 abre ya ¡Fortísimo! Abre para poder entrar Abre, 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 abre ya ¡Sí! ¡Hurra! ¡Maravilloso! ¡Fantástico! ¡Nos vemos! ¡Gracias!